hola amigos como están de nuevo aquí me da un gusto enorme poder estar haciendo este contenido para ustedes y bueno pues me encuentro en huatulco aquí en el estado de oaxaca en méxico vuelo duró aproximadamente una hora y diez minutos desde la ciudad de méxico hasta este estado de la república mexicana y bueno pues vamos a ver qué aventura nos depara este paradisíaco lugar así que les doy la bienvenida a este su canal les comento que ahorita estamos en una temperatura de 32 grados centígrados aproximadamente es un clima muy agradable y en esta ocasión vamos a tomar el transporte público no contraté un paquete en el que incluyera el transporte del aeropuerto hotel o el aeropuerto pero vamos aventurarnos y vamos a ver que nos ofrece este hermoso lugar vamos a tomar transporte vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos así como cuánto que nos cobran desde el aeropuerto hacia ese lugar ok amigos pues acabo de descender de colectivo y el tiempo que se hizo desde el aeropuerto hasta este lugar fue de 30 minutos también les comento que el costo del pasaje oscila entre los 20 y 28 pesos en este caso hasta este lugar me cobraron 28 pesos y ahorita me dirijo a mi lugar de hospedaje es un hotel que se llama villablanca y vamos a ver qué cosas podemos encontrar en este hotel así como también por la tarde este vamos a ver qué lugares nos recomiendan para comer el restaurante y bar beach club de este hotel sirve a platos regionales e internacionales y está abierto para el desayuno el almuerzo y la cena en esta ocasión el desayuno buffet contaba con omelette al gusto chilaquiles papas fritas fijoles pastas verduras al vapor pozole frutas de temporada combinadas con yogurt de diferentes sabores bebidas como jugo verde jugo de naranja combinada con vino blanco café leche y pan del día entre otras muchas cosas este hotel de cuatro estrellas se encuentra en la bahía de chahue y está rodeado por las bahías de huatul sus habitaciones cuentan con conexión inalámbrica a internet gratuito las habitaciones del hotel cuentan con una tv con canales por cable y una caja fuerte todas las habitaciones disponen de aire acondicionado y cafetera los huéspedes podrán nadar en la piscina al aire libre o bien relajarse en la terraza el precio de las habitaciones por noche depende de la temporada pero podría mencionarles que están entre los 1500 y 3400 eso sí está muy bien ubicado a 1.5 kilómetros del centro y a 400 metros de la playa bueno amigos pijama agarró aquí la noche estoy saliendo aquí de del chedragui de hecho donde estoy hospedado muy cercano a este lugar se encuentra pues varias tiendas de conveniencia entonces es un lugar muy céntrico para que hay este varios lugares para para cenar seguimos caminando vamos a ver dónde vamos a cenar y en un momento estoy con ustedes finalmente llegué al restaurante la terraza que se ubica en el boulevard chahue en este lugar se ofrecen sincronizadas hot dogs pozole tacos al pastor en esta ocasión decidí consumir una hamburguesa hawaiana al pastor me pareció excelente y entre esta comida y la bebida me gasté 120 pesos muy temprano al día siguiente me dirigí a la bahía el chahue para disfrutar de un espectáculo de la naturaleza un impresionante amanecer hace que cuando venga a este lugar por favor no olvide su cámara fotográfica para que haga unas tomas excelentes de foto y video no se va a arrepentir muy cerca de la bahía el chahue tuve la fortuna de poder contemplar la llegada de un crucero proveniente de panamá cuando vengas a huatulco no olvides visitar el mercado 3 de mayo lo vas a distinguir por sus colores y sabores cuando vengas a huatulco no olvides visitar el mercado 3 de mayo lo vas a distinguir por sus colores y sabores en él podrás encontrar además de ropa de playa souvenirs artesanía y disfrutar de su delicioso y famoso mezcal este mueble cuenta con más de 30 años de servicio cuenta con 82 locales fijos y al menos unos 30 semifijos entre ellos 9 cocinas que ofrecen comida oaxaqueña mariscos platillos de la región y ofrecen diversos paquetes de desayuno y no te olvides de probar sus famosas playuras muy cerca del mercado 3 de mayo se encuentra el parque central de la crucecita para todo turista que visita por primera vez huatulco se le recomienda ampliamente caminar por el parque central ya que en él vamos a encontrar áreas verdes flores hermosas una fuente un kiosco entre otras muchas cosas que son esos detalles que te hacen pasar un día sumamente agradable a los alrededores del parque se encuentran muchos restaurantes para desayunar comer o cenar en familia o en pareja el municipio de santa maría huatulco es una de las zonas turísticas costeras más relevantes del país esto a pesar de ser relativamente joven a comparación de cancún y los cabos es un lugar sumamente privilegiado porque se encuentra entre la costa y las montañas históricamente hablando este lugar fue un puerto muy importante entre 1535 y 1575 aproximadamente con el paso del tiempo llegando a 1984 para ser específicos se pone en marcha un proyecto turístico llamado bahías de huatulco considerando una superficie total de 21.000 hectáreas de las cuales el 95% fue para el desarrollo turístico y urbano y el 5% restante para el área del aeropuerto actualmente huatulco cuenta con 9 bahías 7 de las cuales usted puede conocer a través de una embarcación ya sea colectiva o privada usted está viendo los precios y horarios de este tipo de embarcaciones en esta ocasión vamos a recorrer una de esas bahías la bahía santa cruz les voy a mostrar cómo está el ambiente en este lugar así como en la playa parece una gran alberca aquí pues hay áreas para que uno pueda estar con la familia sin ningún problema en el mar y el tono del mar es muy bonito, muy espectacular y bueno pues acá atrás tenemos las áreas para poder comer las hamacas así como para poder disfrutar de una dona mojarra pasarse una tarde muy hermosa con la familia les podemos recomendar este lugar así como otros lugares que les he estado grabando durante este video y que sin duda pues hacen de este lugar único y paradisíaco y 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 bueno amigos pues es todo en cuanto a este video hemos llegado al final espero hayan disfrutado de estos hermosos paisajes que ofrece Huatulco así mismo hay muchas otras playas hermosas y nos faltó tiempo para poder recorrerlas quizás en otra ocasión lo podamos hacer y los invito a suscribirse si es que no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para que youtube les informe cuando suba un nuevo contenido pues nos estamos viendo en un próximo video cuídense mucho por favor y hasta la próxima